En el portal de la ilusión nunca se cierran las puertas, sueña y baila mi tesoro, despierta mi bien, despierta, que se entere todo el mundo que quieres salir de esta, no estás solo, míralo, te saludan los colegas, desde la India hasta Japón, desde la luna a la tierra. Carl Jung nos señala que la materia es una hipótesis y que cuando decimos materia, creamos un símbolo para algo desconocido, como también puede ser el espíritu o cualquier otra cosa, incluso Dios. En honor a tantas hipótesis, preguntemos entonces por nuestros orígenes y lugares en el mercado. ¿A qué seguir repitiendo que la mujer naciera de una costilla de Adán? Si su cromosoma es anterior al del hombre en 240 millones de años. Ella nace del vientre de la tierra como necesidad que ésta tenía de festejar la culminación de los procesos de su parición y proyectar la vida de esa nueva criatura que millones de años más tardes le sucedería y le acompañaría en su elevación creadora. Ella hacia afuera, él hacia adentro. Ella mostrando su rostro a la existencia, él mirando hacia el misterio. En noviembre del 2012, recibo un llamado telefónico de Pablo Nisenson, solicitándome le ayudara a entender las cuestiones de los humedales. Unos ambientalistas, a los que había consultado, le sugirieron que así lo hiciera. A la inmediata indicación de los sitios web donde tomar esa información, me sorprendió diciéndome que hacía dos meses venía recorriendo esas páginas. No me quedó entonces otra alternativa que decirle que viniera cuando quisiera. A las dos horas ya estábamos conversando en casa. De la expresión genérica de humedales pasamos a los esteros y bañados de nuestras pampas chatas, no pocas veces deprimidas, conviniendo que para ambos aprender debíamos ganar en especificidad apuntando a una cuenca en particular, la del río Luján. Ese aprendizaje sería nuestro provecho. Cuando llegue la primavera, Pablo habrá cumplido cuatro años atendiendo su sueño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Artículo 41 Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos. A. Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Los estudios de impacto ambiental deberán contener como mínimo una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. www.albertosanava.com ¡Vamos! Nosotros llegamos al campito investigando sobre las causas de las inundaciones y del desastre ambiental. Francisco no es abogado, biólogo ni ambientalista. Sin embargo, dedica su vida a luchar en solitario contra los depredadores de los ecosistemas, las urbanizaciones y barrios privados que se alzan sobre los humedales. Con el correr del tiempo volveríamos al campito una y otra vez, sintiéndonos identificados con este hombre. Con su lucha, sus principios, su mirada contra mano de lo establecido. Él nos hablaría de la importancia de los humedales y de las energías que allí mueven las aguas, pero sobre todo de la urgencia de una mirada nueva que ya no comprenda al hombre como centro del universo. Ayubura Ayubura Francisco nos hablaría de sus teorías y descubrimientos, de su batalla judicial y también de su locura. Que lejos de ocultarla, la entendía como una parte inseparable de su ser. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su historia? Decidimos comenzar por el principio. Cámara, anda. Acción. Tuve un sueño, muy vivido, en el amanecer del 6 de enero de 1980. Me doy a atenderlo y ese mismo día descubro lo que sería desde entonces mi lugar en estos últimos 33 años. Un hermoso campito. Hoy, 33 años más tarde, me muevo a un relato jamás imaginado de una transformación radical. ¡Gracias! 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 De padre de familia con 37 años, mujer, tres hijos de 14 a 8 años, a perder todo, incluida la razón. Las situaciones que me tocaron vivir no estaban presupuestadas. Tampoco resultaron comunicables durante dos décadas. Bien fácil de imaginar esa situación cuando uno, que ya no es uno, pues en el loco hay algo más que uno, termina internado en un loquero intentando a los médicos devolver cordura o pastillitas que buscaban apagar el delirio místico que cargaba. Así pasé de la meca a la seca. Fueron seis meses que parecían no tener fin. Hasta que un día un alma piadosa dispuso que terminara en un santiamén con el tratamiento psiquiátrico y con la medicación. De esa desestructuración nuclear, tras haber perdido mis paraísos, salí en brazos de madre natura, hospedado en esta isla que me habían descubierto los reyes magos en sueños. Las imágenes mudas, de 8 milímetros, nos llevarían a Francisco 56 años atrás. Descubrimos un elemento que trascendía los cambios del tiempo, la edad y las emergencias. Un elemento que lo acompaña, que lo contiene, que siempre él se preocuparía por cuidar, por resguardar. El agua. Recién me estabas preguntando cómo enfocar lo más grave. El tema de los crímenes hidrogeológicos. Es una expresión un poco compleja para las personas que nunca han escuchado esas palabras, pero que implican estragos, agresiones irreparables en los suelos, en los subsuelos, porque los soportes de suelo no superaban los 80 centímetros de promedio respecto al nivel del río. Esa generación de rellenos está resuelta con cavas. Excavaciones que llegan, como te había expresado, hasta los 25 y, en el caso de Nordelta, hasta los 30 metros, que son los responsables de que hoy el agua potable que tenemos en esa zona, de esas perforaciones, todas tengan gusto a pescado. Hay una gran creciente acontecida el 5 o 6 de junio de 1805, que reconoce invasiones, a esta campana, de 5 metros 24, fruto de una fuerte sudestada. ¿Te imaginas lo que sería Nordelta, todos los barrios de Hidico, Santa María del Buen Aire, todos ellos, con 5 metros por encima de la cota natural del lugar? O sea, el agua va a llegar a la cenefa de los techos. Bueno, si yo me olvidé de este... Aquí tenemos un escenario capturado el 7 de mayo del 2012, de la obranza de Puerto del Lago en Escobar. Y vea como aquí se chupan el dedo con la resolución 234, también de la misma hada. En esta primera resolución, prohíben hacer agujeritos en el suelo de 10 centímetros. Miren ustedes lo que es esto. Cientos de hectáreas en donde han hecho todo lo que se les ha dado la gana, a pesar de advertidos desde hace no menos de cuatro años, de que estos son criminalidades hidrogeológicas. Son 1.400 hectáreas con 300 hectáreas de cabas criminales. 300 hectáreas. Recordemos que aquella resolución 08 prohibía agujeritos de 10 centímetros. Ellos consideran que esto solamente afecta los intereses particulares de consultatio, pero que esto no afecta a la comunidad. Ellos dicen que no pasan de los 12 metros. Bueno, aquí están en los 20 metros el agua. De hecho, han bajado hasta los 25. Aquí tenemos un manto sedimentario. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos el que nos interesa preservar, que son arenas del santuario Puelches de dos millones y medio de años. Aquel que desde 1874 hasta que los franceses asumieron el servicio público de rendimiento de agua potable, nos dio de beber a toda la ciudad de Buenos Aires. Y al Gran Buenos Aires, por supuesto. 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 Al Gran Buenos Aires, por supuesto. Localирован happening. . ¿Quién va a cortar el agua? Nico Frank, que viene. Arriba eso. Arriba eso. ¿Vos estás? No. ¿Hacemos una prueba? Bien. ¿Vos a vos? Dale. Estos son los territorios en disputa. Los humedales de la cuenca baja del río Luján. Ubicados en el norte de Buenos Aires, abarcan a los municipios de Campana, Escobar, Tigre y Pilar. Son ecosistemas vitales para mitigar las inundaciones, el equilibrio climático y preservar los acuíferos de agua potable. o de la boca . Las comunas blancas y... ... Capel. Está bajando. Estas sonido por las ruedas. Estas sonidos por los homos. Estas sonidos por la cubista. Estas sonidos por la cuba de las ruedas. Estas sonidos por el territorio, lo que hacen. Estas sonidos por la cuba. Estas sonidos por la cuba. Estas sonidos por la cuba. Gracias. Bueno, en estos montes están fundados los criterios de la mecánica de fluidos. El agua se mueve por pendientes. Y así llega hasta el mar. Pero hay aquí que no es exactamente esto lo que ocurre en ninguno de los cursos de agua del planeta. Aquí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos también un detalle de cómo accede la ciencia a estudiar la vida, el bios, los enlaces de la energía y de la materia. Y como no tienen más remedio para estudiar el huevo que romperlo, bueno, después arman todas estas estructuras para tratar de recomponer la historia. Bueno, acá lo más gracioso es que no es la yema del huevo la que cuenta, sino el sol. Tenemos que tener aptitud para imaginar que esto no es la yema del huevo, sino el sol. Y aquí tenemos justo un río planteado por un surrealista ruso en términos de planicia. Aquí no hay una pendiente. Pero sí, en cambio, está presente en esta imagen el esfuerzo descomunal de la ciencia de alcanzar a través de la ciencia, y eso significa ciencia, partire, sindire, tu cint. Alcanzar a modelizar y modelar la vida. Y sí, teníamos aptitud para imaginar que el huevo era el sol. Sin embargo, no nos era fácil seguir su catarata verbal, estar a tono con su erudición. Al sol justo arriba de un curso de agua en planicia extrema. Pero confiábamos en Francisco y en nuestra paciencia. Pero si un ecosistema no es discernido en función de las energías que lo asisten, estamos sin darnos cuenta de lo elemental. O sea, energía y materia van juntas. El agua es una materia que reconoce todo tipo de accesos a las energías mareales y a las solares. Todos esos viajes de las aguas y los sedimentos son extraordinarios. Pero lo que nos interesa es este nuestro, porque es el que nos está acreditando que todo lo que pasa aquí en áreas urbanas, de planicias extremas, creyendo, como la decisión de Macri de los túneles del Maldonado, que las aguas salen por energía gravitacional, no lo son. Todo lo que de Newton a la fecha se ha imaginado en función de energía gravitacional es lo que ha generado los dispendios más estrafalarios de obras en planicias extremas, no solo inútiles, sino ruinosas para todo lo que es un ecosistema. Discernir sobre energías convectivas, sobre estos viajes extraordinarios, que son posibles solo gracias al sol, no gracias a las pendientes que no existen y que son fabuladas por modeladores matemáticos y citos dilectos de Isaac Newton. Bueno, cambiar ese paradigma científico, no sé, los millones de años que puede llevar. Decernos de la Alemania Gracias por ver el video 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 Con el tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver y ver el video же оказado por ver el video lost los videos Gracias por ver el video sucede tener dos ojos y ver. En cambio ellos no tienen dos ojos, tienen la física matemática de Newton, que le permite con mecanismos lógicos extrapolar que hay pendientes, dos milímetros por kilómetro, cuatro milímetros por kilómetro, y que esos milímetros por kilómetro es lo que le da a las Amazonas la energía para sacar las aguas a siete kilómetros y medio por hora, más rápido que un tipo caminando a gran velocidad. ¿Qué pasa en la zona de Brasil, en el Amazonas, que el entorno de los ríos es de enormes árboles? ¿Cómo se explica? Es que cada centímetro cuadrado con esos grandes árboles, acopia 850 calorías diarias, con árboles y sin árboles. Y hay muchas partes donde no hay árboles y ahí el sol superará los tres kilovatios, que es la cantidad de sol... Pero las aguitas que se mueven, también debajo de esos árboles... ¿Vos pensás? ¿Vos pensás? Anías Patterson, la directora de todas las cátedras dinámicas de la UNA... Es que se contactó, entre paréntesis, Sebastián con ella para... ¿De acuerdo? Esa mujer estaba haciendo ensayos de transporte sedimentario de aguas someras en planillas extremas, imitando a las tutoras, a las vegetaciones con varillas de plástico. La varilla de plástico no tiene ninguna aptitud para acumular calor y menos para transferirlo. Cuando le expliqué que eso no tenía que ser de plástico, sino una materia que tomara el calor y la pasara al agua o esa humedad, no podía creer, no sabés los agradecimientos que me mandó en el mes, pero justo estaba trabajando en esa materia. Imagínate el cambio radical de 180 grados de mecánico a termodinámico de sistemas naturales abiertos. Y eso al número uno de la Argentina, doctora en física de flujos en París, pero con el ojo mecánico así. La ventaña de la República La ventaña de la República La ventaña de la República Gracias. La situación en Luján es desesperante. Me decían o cuentan los vecinos más viejos de Luján que no han visto el agua tan arriba desde la inundación famosa de 1985. ¿Qué pasa con las casas, con la gente que tiene el agua por los tobillos, por la rodilla, por la cintura o en algunos lados por el pecho? ¿Qué pasa con las casas? 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 El foco de todas estas denuncias siempre estuvo puesto en el Ministerio de las Públicas en aquellos tiempos en la Dirección Provisual de Urbanismo y en la Dirección de Hidráulica. Las respuestas fueron desastrosas. O sea, a nivel de corte, se advierte la dificultad que tienen los ministros para tomar al toro por las astas. Tratan de demorar, bajar al fondo de la cuestión todo lo que ellos están a alcance de sus manos, ¿no? Pero a nivel de, ¿cuál es la primera instancia?, realmente la falta de preparación para atender estas demandas súper específicas porque están cargadas de información. No les falta, de hecho, ellos nunca, nunca respondieron una línea porque no tienen forma de responder eso. Cada vez que yo he presentado un estudio de hidrología completo, hecho por hidrólogos, meteorólogos, ellos respondían diciendo que no tenían ninguna información hidrológica. O sea, la respuesta era desnudarse. Es decir, nosotros no tenemos la forma de ni decir que sí ni decir que no. Nosotros de eso no sabemos nada. Causa 71.516. Demanda de inconstitucionalidad. Objeto. Demandar por la inconstitucionalidad de la Resolución 234 de la Autoridad del Agua del 18 de marzo del 2010. Y denunciar encubrimiento criminal. Causa 71.808. Inconstitucionalidad de la Resolución 29 del 2009 del Organismo para el Desarrollo Sustentable. Causa 71.808. Un verso sobre lo ya legislado en el anexo segundo de la Ley 11.723. que prohíbe saneamientos en áreas anegables, haber generado cuantiosos rellenos, violando varios artículos del Código Civil, perjudicando a vecinos y violando esta norma reglamentaria que por fin acaba con aberrantes mal llamados saneamientos. No pasa nada, no no es nada para mí. No quiere no, no quiere no Shoes No quiere no Juan. No quiere, no can't irritar. ¿Cómo te levanta de eso, no se te levanta, eh? Levanta de eso lo que estamos haciendo, lo más pobre de lo que hay. Seguimos siendo pobres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya estoy viejo y no me alcanza ni el día ni el esqueleto para mantener el jardín cuidado. Sí, te imagino. ¿A qué andas ahora? Estoy trabajando con los temas de un dictamen de un fiscal federal que prohíbe continuar con los barrios cerrados, polderizados. Y, bueno, él le pide a la jueza Arroyo Salgado que disponga la clausura de todos esos barrios. Y, como le tengo mucho aprecio a esa jueza, le subí una denuncia, donde yo soy parte creyente, recomendándole que dé pasos de a uno y no que se imagine que tiene ella y su equipo energía para encarar una clausura total. Así es que, vamos a ver. Francisco sabía lo difícil que es ser considerado por la autoridad judicial. Que los jueces lo desestiman por sus farragosos escritos, que pocos se preocupaban por comprender. Esa mañana, les contó a sus nietos que debía agregar un nuevo eje a su lucha. Debo hacer oír mi voz en la plaza pública, les dijo. Julio, ¿me darías una manita, por favor? Vamos a la casa roja. Bueno. Así cuidan la imagen de las empresas cuando hacen todas las raridades que hacen. Le ponen maquillaje para que todo parezca lindo. Estaban crímenes, hacen proyectos. Bueno, la política es esa. Bueno, Julio, traete esa silla, por favor. Y ahora te explico. Ahora te explico. Bueno, acordate que aquí tenés el zoom para mover para un lado y para el otro. Sí. Y de aquí tenés que manejar el encuadre para que salga mi rostro de acá a acá, más o menos. O un poquito más acá, si vos querés. Bueno. Simplemente eso. Y cuando esté listo, apretase este botoncito de aquí. El rojo. El rojo. Eso, eso. ¿Qué voy apretando? Sí. Primero, enfocaste bien el cuadro y ya está. El cuadro está. Bueno. A ver, me pongo mejor sentado. Bueno. Acción. A partir de Prigogine, las estructuras de la naturaleza obligan a introducir el concepto de probabilidad, independientemente de la información que se posea. Con lo cual, la descripción determinista solamente puede aplicarse a situaciones idealizadas no representativas de la realidad física de nuestro mundo. Con esto, el determinismo científico fue derrotado. Para ver hoy favorecida la observación del papel creativo de los fenómenos irreversibles, el papel creativo del tiempo, el papel creativo de las estructuras disipativas y el del no equilibrio. Sin reconocer e integrar al alma y a ese dos que la descubren, la raíz particionista de la palabra ciencia merece volver a la edad de piedra de los sinceramientos. ¿Y cómo es que, en 40 años, el laboratorio de humedales, que funciona en el cuarto piso del pabellón número 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, nunca mencionó esta fenomenal e inescindible relación entre los humedales y los ríos? Todos los tributarios urbanos del Oeste están igual y soberanamente muertos. Si no tenemos cierto de que el inodoro está destapado, es inútil controlar quienes hacen uso del inodoro. Por otra parte, la costumbre de usar un inodoro, querer cambiar eso, va a ser bastante más complicado que destapar el inodoro. Decir que soy el único es presumir demasiado. Me parece que sobran los dedos de una mano para imaginar que hubiera otros que estén hablando de este mismo tema. Y también entiendo que, tal vez por ese motivo, me hayan respetado y me haya permitido la expresión que, con abundancia, es subida a la web. De las que no espero nada, sino sembrar semillas de conciencia. Así como, en la condición humana, sin vínculos no hay florecer de nada, ni del psiquismo, ni de nada. Lo mismo es la naturaleza. Si no hay vínculo entre los ecosistemas, entre los hormigueros, y los políticos, y los cursos de agua. Si no estamos atentos a lo que vinculan los distintos ecosistemas, estos funcionan aún no más. Por eso nuestro conocimiento, para conformar ecología, tiene que apuntar a los enlaces. Este es el otro extremo de tu película, Pablo. El extremo más opuesto. ¿El qué, Fran, en el video? Este video. Ayer a la noche, esta mañana lo terminé de acomodar en un cajerito, e inmediatamente se subía a Youtube. ¿Con azúcar o sin azúcar, Diego? Con. La tendencia, en la historia, es darle al hombre, y a su existencia, todo el lugar. El concepto del yo, no es el mismo hoy que hace mil años. Todo el tema de la... ¿Pero por qué no considerar? ...de la relación del hombre con lo divino, fue menguando desde el comienzo a la fecha. El hombre al principio no tenía soportes intelectuales que le permitían ir gestionando ese existencialismo, ese soporte sobre sus propios créditos cognitivos. Las vivencias que a mí me tocan, yo trato de aplicarlas para ser útil, para no hablar. Yo no estoy hablando de todos estos temas. Normalmente hablo simplemente de cuestiones que tienen que ver con hidrología, de aguas someras en planícies extremas. Y trato de que mi utilidad se manifieste de esa forma. Bueno, pero vos permanentemente estás diciendo que con el mismo núcleo de conocimiento se puede entender una visión más amplia de casi todas las cosas, de los lazos afectivos, de poder entender las cosas desde un sentido más holístico. Sí, pero la palabra holístico es demasiado pretenciosa. Sí, está bien, pero más pesada. La tecnología de los ecosistemas no tiene más de 20 años. Lo holístico no tiene más de 20 años. Y la ciencia tiene 400. ¿Cómo haces en 20 años para resolver todos los enlaces en millones de particiones? Entonces, que algo se esté empezando a manifestar, no da lugar a usar la palabra holístico. Tenemos que hablar de cada enlace en particular. Pero más allá de la palabra como concepto, por ejemplo, vos hablás de vínculos entre ecosistemas acuáticos, terrestres. ¿No debería ser también así en el ecosistema humano? A ver, Fran, para que las cosas a nivel global, societario, puedan funcionar de otra manera, puedan ser distintas. La gente pueda entender el ecosistema humano. Pero Pablo... Hasta que no pongan, a madre natura, por delante de los ecosistemas humanos... Es fundamental. Pero si todos los problemas que tenemos son porque nos comemos vivos a madre natura. Todo el problema... Siempre... Pero usted diría que... Pero también nos comemos vivos a los seres humanos, unos a los otros. Pero Pablo, si nosotros aprendemos a respetar a madre natura, pero de regalo viene el respeto entre nosotros. Porque para aprender eso de madre natura, eso nos va a dar una lección para todo lo demás. En el campito nos sentíamos a resguardo. Alentados a creer que sería posible una mirada nueva. Un nuevo paradigma que conciba los opuestos, los complementarios. Que considere con la misma importancia a la criatura más modesta y a la más espléndida de la creación. Una mirada que nos permita ser junto a los otros, siendo los otros. Que integre lo femenino y lo masculino, lo visible y lo oculto. Y al planeta, no como un recurso a ser explotado, sino como la casa que nos da a todos cobijo. Soy muy consciente que el camino a la sabiduría, que es el mismo que nos lleva a la perplejidad y a maravillarnos de tantas cosas simples. No tiene atajos. Y requiere una paciente nutrición del alma. Rodeado de mar, poco propicio resulta mirar por los desiertos. Rodeado de confort, menos aún mirar por las miserias. Rodeado de seguridades académicas. ¿A qué imaginar la ventaja de cambiar catecismos? Por eso no quiero ni mar, ni confort, ni seguridades, ni certezas que me impidan mirar lo que anda mal. Hola, Francisco. Te cuento. Estoy armando con mi equipo un observatorio de cambio climático en la universidad. Uno de los ejes centrales es difundir tus postulados, haciendo hincapié en las cuencas, humedales y en los conceptos ambientales. Querido Francisco, nada es casual, como siempre mi admiración. Sigo contando con tu sabiduría para guiarme en este desafío. Un cariño grande, Estela. Estela Marisalo. Querido Francisco, creo que lo que tenés más que una teoría es una gran intuición. Eso no resulta para nada peyorativo, pues hasta grandes filósofos han reconocido en la intuición un método más apropiado que la razón para aprender la realidad. Sobre todo cuando ésta se empeña en contrariar paradigmas. Querido Pablo, si no fueran mis musas las que se ocupan de conectarme con seres como vos, ¿cómo haría este soberano burro, metido en una cueva desde hace 37 años, para encontrar ese gramo de oro en las arenas del desierto? Ojalá, Francisco, encuentres tal interlocutor para que tu intenso y fascinante trabajo se plasme en una fuerza transformadora de la realidad que, entre otras cosas, nos haga entender como sociedad que los ríos están vivos, que sus causes deben ser respetados no solo por conveniencia, sino también por ética. Un gran abrazo, Pablo. 2 3 4 5 6 6 2 3 2 3 4 2 3 5 5 Hoy tengo, subido a la web, en temas específicos de hidrología urbana, 30 millones de caracteres. Y en Suprema Corte, 40 demandas de hidrología urbana, sin ser abogado ni nada, caladura nada más, 12 millones de caracteres. Que dicen que los ecosistemas son sistemas termodinámicos, naturales, abiertos. Ahí tienen videos para ver la prevencia. El brazo intermarial, 5 o 6 kilómetros de ancho, todo, desde los 8 hasta los 9, todo tapado de agua. Y la prevencia intermarial que les sigue, desde otro lado la autopista, no es. Ahí haría un espico de agua de por menos 7 por 14 kilómetros. Por cierto, ningún comité de cuenca de la provincia, desde hace 9 años sacado de estas tareas, ha hecho un solo estudio de hidrología. Todos van en busca de hacer más obras. Y ninguno en busca de cumplir con las leyes. ¿Cuál es el problema acá en la capital, en las zonas de la capital, o en las zonas aledañas que tienen que ver con el problema de la ciudad? Porque si la ciencia en 300 años no advirtió que las energías que se mueven aquí no son gravitacionales, sino convectivas, el problema es a nivel fenomenal. Lo único que cabe hacer es remediar esto para que no sigan cometiendo crímenes, aunque se coman los paisajes. Y que ninguna ponderización, ni tarrafle, ni nada, esté cruzada a las agresiones naturales de estos sistemas termóricos. Y que ninguna ponderización, ni tarrafle, ni tarrafle, ni tarrafle, ni tarrafle. Antes de irnos del campito, Francisco nos contó que no es el planeta el que está en riesgo. Sino el hombre. Muy pronto la tierra se cansará de nosotros y con un par de sacudidas nos quitará de encima. Así, en 500 años, volverá a ser quien fue. Avísame cuando arranques. Todo el problema comenzó hace tres siglos, tras apreciar a los sistemas simples como modelos del universo. Nos encontramos en un periodo bisagra de la ciencia. Hasta el presente, el pensamiento racional ponía el acento en la estabilidad y el equilibrio. Ya no es así. El propio Newton sospechó la inestabilidad del mundo, pero descartó la idea porque la encontró insoportable. Hoy somos capaces de apartarnos de los prejuicios del pasado y por eso nos damos a integrar desde mucho mayor observación la riqueza de la pretendida inestabilidad en nuestra observación del universo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Sí, ¿sabes? Un día me vinieron a reportear de la revista Playboy porque habían echado a los cuatro funcionarios más importantes abajo del intendente de Pilar. ¿Te querían fotografiar? Playboy, donde está Silvina Luna en bolas, ese número, ahí están 10 páginas dedicadas a este burro. Y la última pregunta que me hizo Mariano Melamed, el encargado de prensa de la campaña de Francisco de Narváez, periodista del diario Clarín, fue exactamente esa pregunta. Francisco, ¿no tienen miedo de denunciar a gente tan importante? ¿Y saben lo que le contestó el burro? Miedo yo. No saben lo que soy muerto. Y con eso terminó el reportaje. Un loco que tuvo 17 años internado por esquizofrenia, Ezra Pá, un gran poeta norteamericano, dijo, heredarás, y volví a repetir, heredarás tan solo aquello que hayas amado. Y hablaba de la herencia que reciben los que parten, no los que se quedan. Lo importante es, por ejemplo, él habla del ambiente, tú hablas del ambiente. Jamás hablo del ambiente. No uso la palabra ambiente, porque en el ambiente estamos nosotros, que somos los que corroemos todo. En cambio, en la ecología de los sistemas cívicos de planicias extremas, no tenemos por qué mezclar al hombre. Podemos mirar nada más que la dinámica de los ríos. Y hay un artículo de la Ley General del Ambiente que tiene cuatro enunciados, con un orden específico, que es el parágrafo segundo del artículo sexto de la Ley General del Ambiente. ¿Qué dice? Que primero hay que mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. Segundo lugar, mirar por su capacidad de carga, su capacidad servicial. Y en tercer lugar, recién en tercer lugar, mirar por los temas generales del ambiente y su siempre, cuarto lugar, declamadas sustentabilidades. Como somos mentirosos, disfrazamos todo, siempre nos vamos al tercero de los enunciados, siendo que tenemos que empezar a mirar por el primero. Porque si no, no, si nos mezclamos siempre todos estos temas, siempre el hombre va a tener la mayor importancia. Y si no resolvemos cómo mirar los ríos para que ellos sean los que denotan sus problemas, nunca vamos a resolver nada. El rechuelo se murió en abril de 1786. Ya se pusieron más de 25 mil millones de pesos. Y no han resuelto nada. El juez federal Rodríguez, hace un año, echó por tierra todo el famoso Plan Integral de Saneamiento Ambiental, porque después de siete años reconoció que no había servido nada más que para cementar las riberas de rechuelo. Pero las aguas serían tan muertas como hace 230 años. Entonces, si no separamos los temas ambientales de los temas de ecología, de ecosistemas, no vamos a avanzar un milímetro. Pero miren ustedes entonces lo elemental de la situación, de la que nadie habla, de que seguimos hablando de temas ambientales y no de ecología, de ecosistemas, hídricos en planicia y extrema. Porque en ecología de ecosistemas hay dormigeros, hay políticos, todo específicos. Esos enlaces son demasiado específicos como para llevarlos a la generalidad con que son tratados estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!